Con una actividad político-cultural celebraron los cienfugueros el aniversario 126 de la Batalla de Maltiempo, donde participaron directivos del partido y el gobierno de la provincia y el municipio de Cruces. En este histórico escenario, directivos e invitados entregaron el carnet del partido y el de la Unión de Jóvenes Comunistas a estudiantes y trabajadores destacados en el enfrentamiento a la COVID-19. La Batalla de Maltiempo, una de las epopeyas más importantes de la denominada Guerra Chiquita entre las tropas del Ejército Libertador y las fuerzas colonialistas, tuvo aquí el homenaje de los jóvenes del territorio, conscientes y comprometidos con el proyecto social que defendemos. Como joven estudiante es un orgullo para mí en esta hermosa mañana expresar en nombre de la juventud cruzense que sentimos el compromiso con nuestra historia, que entendemos la responsabilidad que descansa sobre nosotros y lo mucho que se espera de esta generación como continuadora de la obra por la que han vivido y caído tantos cubanos dignos. Por su parte, la primera secretaria del partido en el municipio de Cruces, Diosmiley Yerena Suárez, resaltó el papel y el compromiso de los cruzenses con la epopeya. Nuestro compromiso no es solo ayer ni hoy, también es con mañana. Ratifiquemos desde este histórico lugar que resume la voluntad de los cubanos y muy especial la de los cruzenses que construyen frente a la mayor potencia del mundo una revolución socialista con todos y para ambiente todos y que anda por América Latina como faro y guía de sus pueblos los besos de Bonifacio Virne. Si desechen menudo a pedazos, llegue a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos, las sabrán defender todavía. ¡Viva Cuba Libre! Consolidar el movimiento independentista del territorio fue uno de los éxitos que promenó la batalla de mal tiempo hace 126 años. Baclión en defensa de la soberanía que hoy ratifican los cienfogueros desde estos lares. Primitivo González, Noti Sur.